¡Vamos a platicar de Alex Caffey, que ahora ya se hizo de un nuevo enemigo. Y este enemigo de Alex Caffey es nada más ni nada menos que Latin Lover. Fíjate que durante el programa el conductor comentó, teniendo en vía telefónica a Latin Lover, el problema que tuvo con el productor de Muévete, Roberto Romagnoli, y cuando se le comentó a este Latin Lover sobre una posible atracción que pudiera haber surgido con el exproductor de Muévete, pues Caffey utilizó un término que no fue mucho del agrado de Latin Lover. ¿Cómo le dijo? Pues ahorita vas a ver, musculoca. Yo le dije a Maxine, no creo que haya una relación sentimental, porque yo sé el tipo de personas que le gustan a Roberto y no le gustan las musculocas. ¿Y qué significa eso? ¿Que yo soy una musculoca o qué? No, no, no. Porque si tú estás diciendo, o estás durando hasta de mí a Alex Caffey, tú me tendrás que ver algún día a mí y me lo vas a tener que decir de frente. Eso de que musculoca, o sea, me lo tienes que aclarar a mí porque yo no soy, o sea, ¿qué quiere decir con eso de la palabra musculoca? Se refería solo a que estás musculoso. No, que no le gustan a Roberto. Exacto. Entonces, pues bueno, mira, esta nota sale hoy en TV Notas. Te lo digo honestamente. Porque es un término muy, muy, como cuando dicen jotos o cuando dicen gays y las musculocas, es un término que yo utilizo y bueno, si te incomodó, pero a mí no me tienes por qué venir a decir lo que tengo o no tengo que pronunciar. Tú para mí, el término lo dijiste para mí, porque si lo dijiste para mí me lo tienes que demostrar y que reiterar el sábado que te vea, ¿eh? Fuerte. Fuerte y pleito entre el periodista y Latin Lover. Oiga, Pepi.